¿Qué es el grupo 5? En los Aires, Argentina del 20 de abril de 1947. Este nació en el seno de una familia artesana. Sus padres son Eugenio Ituri y María Patiño. También es conocido como el tercer hombre más rico del mundo. Así es, empresario minero boliviano que fue uno de los grandes varones del estaño y probablemente la figura más destacada en el ámbito de las grandes compañías mineras que dominaron la economía boliviana durante buena parte del siglo XX. Pues este, en 1894, compró las acciones de la mina La Salvadora que se encuentra en Uncía, donde alcanzó a ser una de las más ricas del país. Después compró otras empresas mineras en la región y así logrando la Patiño Maíz con registro en Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo. En 1930, la producción de Patiño Maíz representó el 50% de la producción boliviana del estaño. Esta empresa controló otros imperios fuera del país. Patiño, a partir de 1920, vivió en el exterior hasta su muerte. Y, pues, es así como tuvimos la oportunidad de entrevistarlo allá en el pasado a Patiño. Soy Simón Iturri Patiño y mi cuerpo está canalizado en el de un joven que será mi medio para contar mi verdad. ¿Cómo se visten para la época? Bueno, soy Simón Iturri Patiño, más conocido como Simón Iturri Patiño. Nací en junio de 1860, en la provincia de Capinota, en el departamento de Cochabamba. Soy hijo de un vasco de apellido Iturri y de María Patiño, mi madre. Una madre soltera. Cursé los primeros niveles de educación, pero poseía ciertas virtudes que compensaban con creces mis limitados conocimientos. Fui lo suficientemente visionario como para no soterrarme en los valles de Cochabamba. Siendo joven aún, me trasladé a los centros mineros para probar suerte. En una época en que la minería era una caprichosa mezcla de trabajo tesonero y atar. Confiado siempre en mi intuición y en mi capacidad para adelantarme a los hechos junto a una visión de las cosas y haber tenido la capacidad de ver debajo del alquitrán, llegué a ser el rey del estadio. Mis comienzos fueron difíciles, como todo lo que empieza siendo pequeño. Intenté trabajar en la huachaca, la emblemática mina de Aniceto Arce, que encandilaba con su nombre a todos los ambiciosos y aventureros. Logré ingresar a la empresa del magnate de la plata en Pulacayo, teniendo que soportar temperaturas bajo cero. En invierno, vi un sueldo misérrimo. Regresé a Oruro y el vecino me colocó en una empresa que sería decisiva para mí. En los últimos años del languideciente siglo XIX, empecé a trabajar en la casa comercial Germán Fricke y compañía, rescatadora de minerales y proveedora de herramientas y maquinaria para los centros mineros más importantes. Mientras trabajaba en esa empresa, conocí a un gran hombre que fue clave para mi éxito, Sergio Porto, con quien me asocié para explotar La Salvadora. Ahora, ubicada en Lallagua, luego de tres años de azarosa sociedad en la que más fueron las pérdidas que las ganancias, compré la parte de Oporto, disolviendo la sociedad en agosto de 1897. Ahora estaba solo, absolutamente solo, pero por primera vez me sentía libre y dueño de mi destino. Había dejado de ser un dependiente para ser dueño de una mina, que aunque no daba filón deseado, era solo mía. Dos años más tarde, cuando el siglo XIX llegaba a su fin, y el alborear de una nueva centuria iluminaba la montaña de Lallagua, encontré la beta que había casi agotado mis ahorros, mis esperanzas y media vida. Lo hallado era estaño. Lo demás es historia. Bueno, con mi lucidez empresarial, pude ver que la hora de la fortuna me había llegado. Me establecí en Oruro, fundé el banco mercantil, y durante la primera década del siglo, mi fortuna creció hasta límites inimaginables. Adquirí otras minas a los alrededores, como Catavi siglo XX, Lucía o Anuni, con lo que consolidé el complejo minero más importante del país. En la década de 1920, la expansión de mi poderío económico era imparable. Consolidé mi fortuna y emprendí la modernización de mis minas, cuyo número e importancia no dejaban de aumentar. Antes de seguir, quiero aclarar algo. Para esas fechas, el trato a mis trabajadores era único. Se podría decir que era uno de los mejores tratos, y les dotaba de los mejores equipos. Mas yo nunca me aproveché del sufrimiento, de ninguno de ellos. Para algunas personas que se preguntan que yo tenía las peores condiciones para mis trabajadores, les digo una cosa, es como creer que en plena conquista española, los esclavos tengan cadenas de algodón. Para que no sean lastimados, si en la actualidad estaría vivo, no duden que mis trabajadores tendrían los mejores derechos, por encima de las exigencias de sindicatos y confederaciones. En 1924, compré a mis socios chilenos el total de las acciones de la compañía minera de Yallagua, lo que me convirtió en el único propietario de dicho centro minero. De inmediato procedí a fusionar en Estados Unidos mis propiedades de Uncia y Yallagua, y creé de Patiño Mines and Enterprises Consolidate Incorporated. En 1925, fijé mi residencia alternativamente en París y Nueva York, y mis intereses económicos se transnacionalizaron fijando la sede legal de mis empresas en Estados Unidos. Fui uno de los socios fundadores del diario de la Ciudad de la Paz, que sigue vigente hasta la fecha. Proporcioné al gobierno boliviano el emprécito patriótico de para financiar los gastos que les oponía su conflicto con Paraguay. Esos pilas. Sobre los territorios del Chaco, adquirí propiedades y yacimientos mineros en América del Norte, de Europa, Asia, Oceanía y África. No me gusta valerme de lo que hice o no hice. Pero, en 1912, me instalé en Europa con mi familia. En 1924, durante una visita a Bolivia, sufrí un ataque al corazón, desde el cual me resultara imposible regresar a mi patria colívia. Bolivia. Sin embargo, creé miles de empleos para compatriotas. En 1931, erigí la fundación que lleva mi nombre con el fin de formar técnicos bolivianos. En 1939, me marché a Europa y me establecí en Nueva York. Hacia el final de mi vida, me afinqué en Argentina para estar más cerca de mi país. Demostré ser uno de los empresarios bolivianos con mayor sentido solidario. Apoyé a las causas democráticas durante las guerras mundiales. Alcancé el éxito gracias a mi gran capacidad de trabajo, perseverancia y sentido patriótico. Mi muerte fue en Buenos Aires el 20 de abril de 1947, a los 86 años de edad. El mensaje que les dejo es que sean solidarios entre bolivianos. No se trata de quién tiene o no tiene más. intereses materiales, intereses de poder. Se trata de quién ama a Bolivia y su gente con el corazón. Hasta pronto, compatriotas. Hasta pronto, mi Bolivia. También tenemos a Mauricio Hochschild, quien nació en 1881 en Biblis, Alemania. Y pues, este falleció el 12 de junio de 1965 en París, Francia. Este era de nacionalidad alemana y boliviana, que es de religio, judaísmo. Su ocupación era emprendedor. Bueno, en 1918 se casa con Kat Roserbein, con quien en 1919 regresa una vez más a América del Sur. En 1920 nace su hijo Gerardo Hochschild, Rosenbaum. Desde que el estudiante escuchaba de Simón Patiño y la fortuna que acumulaba por la venta del estaño, en 1922, Hochschild se traslada a Bolivia. En 1924 fallece su esposa a causa de tuberculosis. Durante las siguientes dos décadas, Hochschild construyó un imperio económico en Bolivia en torno a la explotación minera y el comercio de estaños. Su imperio se extendía desde el Perú hasta Chile. Durante este periodo de crecimiento, algunos familiares llegaron a América del Sur para trabajar para él, incluyendo a su primo, Philip Hochschild, y su esposa, Germán. Mauricio se conocía en Sudamérica y Germán tuvieron una aventura y se casaron después de que Germán se diverció de Philip. Y pues también tenemos la oportunidad de hablar con Hochschild y pues señoras y señores, desde el pasado, desde el más allá, viene a más aquí con ustedes Hochschild. Guten Morgen. Mi nombre es Mauritsch Hochschild, pero mis amigos en Bolivia me dicen Mauricio. Nací en Biblis, Alemania, en 1881, y morí en París, Francia, en 1965. Yo era parte de una industria de minera mundial en la primera mitad del siglo XX, junto con mi amigo Simón Patiño y mi amigo Carlos Saramayo. Fueron considerados los tres como los varones del estaño. Estuve en Bolivia. Llegué a Bolivia en 1922. En los primeros 20 años yo construyo un imperio económico en Bolivia en torno a una explotación minera y al excedente comercio del estaño. Fue creciendo, creciendo, después crecié desde Perú hasta Chile. Después llegaron algunos familiares a mi vida amorosa. Terrible. Mejor no cuento ahora. Mi empresa creció mucho, mucho en 1930. Yo, todo el apogeo de la influencia económica y política de todo el grupo Moritz Hartzell. En 1938, yo hablando con mi amigo, mucho, muy amigo grande de mí, Germán Butch, que era presidente de Bolivia, logramos hacer que lleguen muchos refugiados judíos de Alemania. De esa Alemania de Hitler. Llegaron casi 9.000. Como podía, porque teníamos las platas, pagamos el transporte de los refugiados y viviendas. En el periódico, me dijeron Schindler de Bolivia. No, Schindler no. Schindler salvó muchas gentes. Yo, pocas, 9.000, más o menos. En 1939, me arrestaron. En 1944, me arrestaron también. Y fue sentenciado yo, Jochen, Mauricio, a muerte. Todo por platas, platas, platas. Pero dos semanas después, liberado, liberado, secuestran a Jochen. Casi dos semanas me secuestro. Y contar lo que pasó, quiero no ahora. Después yo me fui de Bolivia. No quería saber nada. Me enteré que en 1951, todo lo que tenía donaron, donaron a un fondo de Fundación Jochen. Pues todo yo dejé a mi sobrino nieto, Eduardo Jochen. Ahora él presidente es de Jochen Minero PLC. Amigos Bolivianos, cuidan su patria, a sus tierras. Son milionarios todos, todos. Aprendan ser orgullosos de ser Boliviano. Un saludo grande. Yo, Mauricio Rojo. Guten Abend.